Hola, ¿qué tal estáis? Pues nada, de nuevo por aquí, hoy os traigo unos helados saludables que el otro día hice uno, que es este primero que os voy a hacer y la verdad que salió espectacular y nos encantó a todos en la familia y lo bueno es que es con fruta y cosas saludables Así es que empiezo a deciros los ingredientes y empezamos Aquí los ingredientes, necesitamos 5 plátanos o 4 de congelado en rodajitas chocolate, 4 o 5 tabletillas de esas pequeñas mascarpone, una tarrina que le voy a poner, 2 cucharadas de crema de cacahuete y un puñadito de nueces Empezamos Esta es una de las recetas más rápidas y fáciles que se puede hacer porque ya veréis lo que vamos a tardar en hacerlo Lo que vamos a tardar más es en comprar los plátanos, trocearlos y congelarlos porque todo lo demás está fácil y no tenéis que hacer muchas cosas Les voy a dar a la báscula y voy a ver lo que pesa, aunque yo ahora quite el vaso de la báscula Digo, el vaso lo tengo, ¿no? Le he dado a la báscula Ahora, aunque yo lo haga esto, me va a pesar los plátanos, ¿vale? Para que tengáis una idea de cuántos plátanos le pongo 500 gramos de plátanos, más o menos Para que sepáis en gramos cuánto es cada cosa Le voy a poner una tarina de queso mascarpone Le podéis poner queso filadelfia o le podéis poner yogur griego Lo que queráis A mí lo hice con esto y a mí me encantó Esta receta se la vi a una chica que cuando lo encuentre os lo diré Y ella le pone yogur griego, ¿vale? Una cucharada de crema de cacahuete Que esta es 100% cacahuete, ¿vale? Sin azúcar ni nada Y es dos cucharadas soperas Esperad Yo le voy a poner un poquito menos Porque como le voy a poner la nuez No quiero que sepa mucho más a cacahuete que a las nueces, ¿vale? Pone dos cucharadas soperas Y un puñadito de nueces Que lo mismo, lo voy a pesar De crema de cacahuete me ha pesado 100 gramos, ¿vale? Y ahora voy a poner otro 100, me parece, de nueces Le voy a poner el chocolate Que tampoco Le ponemos, mirad, cuatro tabletillas de estas Le voy a poner una más Porque a nosotros el chocolate nos gusta mucho Ahí, ¿veis? Que fácil es Echar todos los ingredientes Y ahora triturarlo todo Hasta que veamos que está Pues con una crema Como un helado Ya lo veréis que sale tal cual Lo voy a poner aquí Y con la espátula nos vamos a ayudar Aunque veáis que le cuesta el trabajo Es que al no tener líquido Pues le cuesta más trabajo Pero es a tu tarde Al final lo tenía en dos minutos Y mirad El helado que ha quedado Lo único que se me ha olvidado es echar la azúcar ¿Entiendes? La azúcar o Yo le pondría el tritor que es lo que yo utilizo Como no le he puesto Porque como el plátano es dulce El dulce de cacahuete también es dulce Pues no quería ponerle azúcar Pero luego cada uno El que quiera le puede echar Pero que si queréis Le podéis poner unos 30 o 40 gramos de azúcar O de cinitol O de tritur O de esas carinas que utilice En fin El dulcorante que utilicéis cada uno en vuestra casa Pero que este que yo he hecho No lleva azúcar ninguno Como es fruta tuya Ya os digo Luego ya cada uno Si os gusta mucho el dulce Pues le ponéis Le ponéis dulce Se puede tomar tal cual Como está ahora mismo aquí Mirad Es que está Como si fuera un helado Mirad Es un helado Bueno Muy rico Con chocolate Pero si lo metéis en el congelador Como una media hora más o menos Está todavía muy bueno Porque se queda todavía con la textura Para poder sacar la bolita de abajo Lo voy a poner en este molde del cristal Para meterlo en el congelador Quería que lo vierais Pero no sé si lo veis desde ahí Es que como me pongo yo delante Pues yo pillo toda la pantalla Entonces no No veis como cae el helado Ahora lo rebañaré mejor Y esto ahora Lo llevamos Al congelador Ya os digo Si lo tenéis Más tiempo Porque no lo queráis consumir Mínimo para consumirlo En media hora Para que esté Más contendente Que no lo vais a utilizar en el momento Pues lo dejáis en En el congelador Y lo sacáis siempre 15 minutillos Antes de que vayáis a consumirlo Bueno Ya lo he metido en el congelador Lo he tenido media hora Mientras que he estado preparando El otro helado Y veis Y ya se ha quedado un poquito más Más sólido Deja si lo veis desde ahí mejor Hacemos la bolita Vamos a poner tres bolitas Yo veo Creo que se ve bien Le voy a poner Pipas de calabaza Y es lo que le voy a poner Por aquí arriba ¿Vale? ¿Qué le queréis poner chocolate? Le ponéis chocolate O nueces O lo que queráis Pero yo creo Que con este Ahora le daré una fotito Para que veáis Como ha quedado Porque aquí así No se ve muy bien Espero que os haya gustado Y nada Sigo con el otro Ahora después Cuando ya esté congelado Venga Hasta luego ¡Gracias por ver el otro ¡Gracias por ver el otro! ¡Gracias por ver el otro!